Entrevistamos a Vicente en Gonga, en Keiser. Mira, me parece muy curioso lo que has dicho. Te llama la selección con 32 años y he leído la historia de cómo te enteras tú. Porque tú estás concentrado con el equipo, te llama Mateo Alemán, te da la buena y te piensas que está de coña, que están los compañeros riéndose y todo y luego ya subes y te enteras que de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque fue en el impasse. Jugamos un jueves con la primera eliminatoria del Mallorca en Recopa ahí en Escocia y a la vuelta, como jugábamos el domingo, el míster nos dejó concentrados. Volvimos y ya nos dejó concentrados. Tenían estas cosas. A nosotros no nos gustaba nada. Y en la concentración pues nos llama, me llama, me viene Damián, Damián Amer con el teléfono en la mesa, en la mesa de cuatro que estábamos y me dice Toma, Toma Negro, que Mateo quiere hablar contigo. Mateo Alemán en ese momento era el gerente. Sí. Y yo, venga, dale, a ver qué pasa. Hola. Dice, Vicente. Digo, sí. Mira, que quiero darte la enhorabuena, que te ha llamado la selección nacional y tienes que ir convocado y tal. Y yo, sí. ¿Me oyes y tal? Y digo, sí, sí, te estoy oyendo. Digo, pero, ¿tú eres Mateo? Digo, ¿estás de broma o qué? Sí. No, no, que es cierto y tal. Digo, doy el teléfono a Damián y Damián todo contento, ¿no? Como diciendo, ¿qué? Me dicen que ha pasado. Digo, que me dice Mateo que me ha llamado la selección. No, joder. No sé qué, tal, para arriba, para abajo. Yo no te creo. Y yo tenía el teléfono en la habitación, ¿no? Bajábamos a comer, bajábamos sin teléfono. Pues, cuando subía a la habitación tenía llamadas perdidas de la… De todo. Claro. Y ahí dije, pues va a ser verdad. Sí. Pero no me lo creía mucho. La verdad es que no tenía nada por qué creérmelo porque, si te das cuenta, yo no había sido internacional en ninguna categoría. O sea, hay gente que va a la sub-15, ahora a la sub-15, a la sub-18, a la sub-21. Yo nunca había sido internacional y, claro, cuando de repente te dicen esto es como, me están vacilando. Y una de las competiciones que juegas es la Euro del 2000. Y tengo un vídeo de un compañero que es, además, fan del Real Valladolid. Es uno de sus jugadores favoritos cuando era pequeño. Se llama Juana Roita. Y te lo pongo porque te pregunta de uno de los partidos. Ahí va. Hola, Vicente. Yo te quería preguntar por uno de los partidos más emocionantes y especiales en la historia de la selección española. Y es aquel Yugoslavia 3, España 4, remontada, in extremis, para conseguir el pase a los cuartos de final de la Eurocopa de 2000. Tú lo viviste desde el banquillo, pero estuviste allí en un día histórico de la selección española. Y te quería preguntar si teníais la sensación de que se iba a remontar. Porque llegaban los minutos finales y ya parecía imposible que España iba a caer eliminada. Y al final se consiguió la remontada. ¿Teníais la sensación de que ibais a poder levantar ese partido? Y bueno, también me gustaría que contases la experiencia y cómo lo vivisteis un día tan importante para la historia del fútbol español desde dentro. Muchas gracias. Bueno, yo recuerdo sobre todo los dos días antes del partido, de tener que jugárnosla. Porque Yugoslavia era una selección fuerte, muy fuerte, que no estaba jugando muy bien, porque no estaba jugando excesivamente bien, pero tenía muchos mecanismos para hacerte gol. y Mikhailovich y buenos delanteros. Y bueno, como siempre ha sido, ¿no? Más o menos. Y nosotros teníamos la obligación de ganar o ganar y la verdad es que creíamos que podíamos hacerlo. Sí. Estábamos convencidos que podíamos hacerlo. Pero de la manera que empezó el partido y de la manera que se puso, con los dos golpes que nos habían dado, era como, parece que les empatas y te meten otro. Y parecía que no era el día bueno. Y ya cuando quedaban cinco minutos, que ya fue el zafarrancho de combate, que ya estábamos aquí todos. Nosotros en el banquillo estábamos súper nerviosos, pero no hubo ningún solo compañero que tenía en el banquillo que yo viera como que no creía que se podía hacer. Y cuando metimos el 3-3 y vimos que faltaban cuatro minutos, no me acuerdo si fue Iván Elguera o quién fue, que dijo, esto está hecho. Me acuerdo la palabra de, esto está hecho. Y yo me quedé como pensando, jolín. Porque igual él creía más que yo, por lo visto. Sí, sí, sí. Y luego sí, cuando ya Alfonsito mete el gol, pues claro, todo el mundo a correr y todo el mundo a tirarse. Y bueno, pero fue un momentazo, un momentazo que, bueno, hicimos una cosa muy difícil de conseguir y, bueno, al final no nos sirvió para mucho porque después vino Francia y nos limpió. Pero bueno, la verdad es que ese momento, los momentos antes del partido, muy, 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 muy tensos, muy tensísimos diría yo. Y luego durante el partido, pues en el banquillo lo pasé mal, claro, porque cuando no juegas es como ahora, lo ves desde fuera y no puedes hacer nada, no te puedes desfogar. Pero bueno, estuvo bien. Y ya la última, para cerrar, ¿cómo ves a esta selección española? Tú que estás desde dentro, que nos puedes contar que no se vea de la ética de trabajo, del grupo, también que piensas que va a pasar un poco en esta Euro. Luis Enrique a la cabeza es espectacular. Están trabajando muy bien y llevan todo, vamos, es que al milímetro. Lo que pasa es que luego al final, que lógicamente todo es fútbol y hay imponderables. Además, yo creo que la Eurocopa es el campeonato más difícil de ganar de la tierra para mí. Siempre hay una media de seis, siete selecciones que se les da como favoritas cuando, si tú vas a Asia, a Sudamérica o a África, son dos, tres... Con suerte. Que dices, va, ganará esta, esta y cuando gana otra que no sea Argentina o Brasil es la sorpresa. Aquí es muy diferente, entonces es complicado. La Eurocopa está claro que es complicado y el ambiente que están creando el cuerpo técnico con los jugadores es la verdad es que es fenomenal. Yo todo lo que veo cada vez que estoy con ellos es un ambiente, ganar de trabajar y ganar de ganar. Sobre todo de ganar, ¿no? De ganar algo. Muy bien, pues te agradezco mucho el ratito que has sacado para nosotros, Vicente. Keiser es tu casa a partir de ahora para lo que necesites, igual que es la casa de SEAT y de la Selección Española. Así que nada, nos vamos a despedir, nos vamos a ir a ver este Croacia-España. La gente ya sabrá que habrá pasado, así que os habrán reído o habrán disfrutado con nosotros. Bueno. Y nada, muchas gracias por pasarte, Vicente. Un placer. Venga, a vosotros. Un saludo a todos. ¡A vosotros! ¡Gracias!